Ah, hola, 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 uy, no me lio Me, me, me mira Ah, que mal rollo Uy, no, 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 me cago en la leche What? Cerrada, mierda, yo no me acerco a los juegos de las mujeres Vale, genial, y paso por toda la cara He colgado, esto no estaba Estaba en la galería, inspeccionado en todo el cuerpo Inspeccionado en la ropa, la cara, en todo el cuerpo Tiene algo escrito en la camiseta La cara A ver Pues nada, aquí estamos Contemplando la cara de un muerto viviente Bueno, que no sé si está muerto, sabes, pero Como que... La ropa 5, 6, 2, 9 Pero está al revés Así que esto, giramos 6, 2, 9 5 6, 2, 9, 5 Pondole la cara a la que lo pienso O sea, lo veo una gilipolle Es como, mirad que guapo soy No me voy a acercar a las damas de azul y de rojo Cerrada Parece que necesitamos una combinación o algo Está por ahí Está fijado el suelo ¿Cuántos cuadros de mujeres hay en esta sala? Hostia, es mi puta idea ¿Y esta? Mierda, se me ha olvidado la cifra Vamos a ver el cuadro que he colgado Está bien cerrado Vale, vamos a ver 6, 2, 9, 5 6, 2, 9, 5 Vale Pero antes vamos a contar también la puerta de las mujeres Las mujeres, 2, 3 La 4 5, 6 Arriba ahí 7, 8 Vale 9, 10, 11 12, 13 14 14 14 mujeres Toma ya Vale, guay El presencia de un jarrón de una mesa Se ha oído un golpe como de Hay unas marcas ahí Vale, vamos a salir y volverla a poner Antes de que Pase más cosas ¿Sí? Se lo hace un sonido Vale No hay nadie, eh Por aquí Pero puedes sentir una presencia Ay, mira, va uno No lo sé Una cabeza de maniquí Y una mujer de esas Está ahí Está No, no estaba aquí antes Me parece que no Vamos a entrar aquí Vale Por favor, no toquen las muestras Si por un casual dañas alguna de las muestras Se Será N De 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 Algunas letras Días maravillosos La galería es como un terrorífico parque de detacciones Con muchas cosas extrañas Me diverto mucho jugando en este lugar El día pasa volando ¿No es este lugar un Fan ¿No es este un lugar fantástico? ¿Por qué no te unes a mí? ¿Lo pasarías bien con toda esta compañía? Yo me piro Vale Con cuidado Es que Ah, mira, pero no Entra Porque antes Ya se ha escuchado algo más Es un espejo Oh Momento, fangel Joder, no sabía que fuera tan bajita O garrita en alto Ah Me cago en la leche que tenemos detrás Ahora Pero no No te cargas eso Que a lo mejor hay un bicho dentro Bueno Ahora ya está Vale Joder Hay una llave ahí tirada, vamos Cogerla Lleve gris Me cago en la leche Corre, 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 corre Vamos a irseguir por la gente ¿Qué te pasa es que se tira otra? Pues no Es esa llave la que nos falta ¿Puede estar aquí? ¿Hemos entrado? Vale, espérate Vamos a guardar Ehm Un tablo de fijador, supongo Que está roto Este sofá no estaba en la galería Si estás cansado ¿Por qué no vas a descansar? No volverás a sofrir ningún daño Creo que pasó de sentarme No hay nada Hostias Ehm, esos no son Dios mío Creo que los fast-dif han acabado en un cuadro Con varios libros Parece que se puede mover ¿Moverlo a la derecha? O le voy a hacer Es que Yo creo que le deberíamos moverlo a la derecha Vale Que no salga nada de ahí A ver ¿Hago libros? ¿Este se llega o no? Varios libros No sé qué Vale Suspirémonos No se llega o no se llega o no se llega con la leche. Vale, vale, nos metemos por ahí. Dios, todo se ha vuelto loco. Guardar, guardar. Mierda, no podemos guardar. Dios. Nos hemos salvado, nos hemos salvado, nos hemos salvado. Mierda, cuadros que sangran. ¡Ay! ¡Hostias! ¡Que se nos ha desmayado al día! ¡Yip! ¡Uy! ¡Hostias, ¿son de stories? ¡Ah, no lo juego yo, es un vídeo! ¿Pero qué coño pasa? ¿Qué joder? ¿Están dando portazos lejos? ¡Ahora se abre la puerta! ¡Ah, pues vale, ahora sí! ¡Hostias! ¡Oh, la canción principal! ¡Eh! Yo... Bien. ¡Oh, qué cosita más mona! ¡Hay un caramelo! ¡Oh! Podemos movernos. Chicos, me parece que hoy... Colocamos la rosa. Vale, ¿qué os parece si lo dejamos aquí? ¿Vale? Durmas de la galería de arte. No hablar en alto. No sacar fotos. No comer ni beber. No vacar las muestras. Eh... No... No plumas... No plumas gráficas. No marcharse nunca jamás. ¡Joder! Pues me parece, chicos, que vamos a dejarlo aquí. Ha sido una parte bastante larga. Ahora falta que YouTube... Bueno, pues nos deje subirlo. Si no, pues la divido en dos partes y ya... ¿Vale? Bueno, ya veréis cómo ha terminado la cosa. ¿Vale? Pues nada, espero que os haya gustado. Y bueno... Nos vemos en la siguiente parte. ¿Vale? Un saludo y... Soy el Chica Sonic se despide. ¡Hasta pronto!